En Mexicali, la presidente de la asociación Gente Diversa, Rebeca Maltos, lamentó hoy que Baja California se haya ubicado en el cuarto lugar nacional en asesinatos de mujeres. Los feminicidios en México incrementaron en un 72% en el 2017 a comparación del 2015, y el número de mujeres víctimas de homicidio aumentaron en un 42% según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. El último año Baja California ocupó el cuarto lugar en dicho rubro con 211 casos, solo por debajo del Estado de México, Guerrero y Chihuahua. Al respecto, opinó la presidente de la asociación Gente Diversa, Rebeca Maltos. Pedimos una cita para hablar de este tema con el secretario de gobierno, el contador Rueda, en septiembre del 2015. Septiembre del 2015. No nos recibió, no nos ha recibido, y hace cuatro días recibí un escrito en mi oficina diciendo, firmado por el subsecretario IBE, diciendo que el secretario no nos había podido atender porque está muy ocupada su agenda, y que lo comisionó a él para que nos atienda. Pero no dice cuándo, cómo y día y dónde, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no le interesa hablar del tema. Rebeca Maltos agregó que hay desinterés debido a que su asociación tiene mayor conocimiento del tema, y saben cómo elaborar una política pública para la prevención de la violencia contra las mujeres. También habló sobre los tres casos de homicidio de mujeres registrados en Mexicali en lo que va del 2018, los cuales aún no son clasificados como feminicidios por parte de la Procuraduría. No se puede determinar en ningún primer momento que es un feminicidio, pero sí se puede investigar como un presunto feminicidio. Y no lo digo yo, lo dice el protocolo para la investigación de los delitos de homicidios dolosos hacia las mujeres. Cualquier homicidio hacia una mujer se tiene que investigar como un presunto feminicidio. Por último, la presidenta de la asociación Gente Diversa hizo un llamado enérgico a las autoridades para atender el problema que ya tiene varios años en nuestro estado. Con imágenes de Daniel Melero, para Noticieros Televisa, Joaquín Manuel Gómez.